Arrancamos con la información y el tema central del día hoy en toda la provincia. Se han hecho eco de esta información medios a nivel provincial. Y el equipo de Canal 2 Next TV ayer estuvo haciendo la cobertura y hoy vamos a ver la información. Despidos en el área salud en Córdoba. La verdad es que hay repercusiones tanto en la capital provincial como en el interior. Y en el hospital Domingo Funes nos toca de cerca y nos golpea la realidad. Despidos en el hospital Domingo Funes. Hay un enfermero que está encadenado, que está protestando, que está instalado con una carpa. Protestando por estos despidos. Está el delegado gremial también de la UTS que habló con nosotros para ponernos al tanto de la situación. Y mucha gente que por supuesto, profesionales, médicos, enfermeros. Que quieren hacerse oír y que quieren explicar y contar lo que está sucediendo. Que realmente es lo que nos toca vivir hoy y la realidad. Vamos a meternos de lleno en esta información. Y en esta cobertura que realizó el equipo de Canal 2. La jornada de este lunes, el inicio de la semana sorprendió con esta noticia. A mis espaldas, el edificio del hospital Domingo Funes. Debajo, al pie del edificio, vamos a notar la carpa y la situación. Particularmente cuando hablamos siempre de una salud resentida en varias regiones de la provincia de Córdoba. Ocurre esto y preocupa más a quienes vivimos en el Valle de Punilla. Despidos que se han dado alrededor de 100 en varios hospitales de la salud provincial en nuestra Córdoba. Que tiene generada este tipo de situaciones. Manifestaciones, protestas y particularmente en el hospital Domingo Funes. Enfermeros encadenados allí mismo en la puerta. Está reclamando por la inmediata reincorporación. El hospital público está en decadencia con esto que está pasando. El doctor Gustavo de la Mayore, que es el director del hospital Domingo Funes. Fue quien firmó estas notificaciones totalmente truchas. Y él firmó para que nos... Disculpame, ¿por qué truchas? Y truchas porque no se... Yo, por ejemplo, estaba de vacaciones. Me llegó una notificación. Usaron la ambulancia del hospital. Para como si fuera correo argentino. Llegó la ambulancia a mi casa con la notificación. Y bueno, eso no se debe hacer. Porque es realmente un atropello al respeto de la gente y de todos los ciudadanos. Y de la salud pública. Doctor, usted es miembro de la UTS Mencía y es otro de los despedidos. No, no, yo soy secretario general de la UTS. No estoy despedido. Estamos apoyando acá la causa. No solamente de los seis compañeros que han sido despedidos en el Domingo Funes. Pero tenemos... No obstante eso, hay médicos despedidos. Hay dos médicos y tenemos en total en la provincia casi 100 contratos que le dieron de baja. Y como decía Marcelo, es ilegal porque acá hay contratos de más de cinco años. En la relación de dependencia que había con el Estado era evidente. O sea, esto no puede ser que estén infringiendo la ley 76-25, que cada seis meses hay que hacer un concurso para pasar de contrato a planta permanente. Esto no solamente que lo violan, sino que tienen esa particularidad de tratar a los trabajadores como un número. Acá el doctor de la mayor hoy nos reunimos y él dice que él no sabía nada, que por qué había firmado, cuáles eran los fundamentos de las bajas de los compañeros, que yo doy fe de que son todos trabajadores y ninguno ha tenido ninguna mancha en el legajo. En todo caso, si hay mancha... En el momento, doctor, no hay argumento de estos despidos. No hay argumento válido ni por parte de la mayor, que fue el que hoy nos recibió como a los miembros de UTS, ni por parte del ministro Fortuna, que se comunicó conmigo personalmente el viernes, diciéndome que eran los directores los que habían bajado línea. Y cuando venimos a hablar con el director, dice que no, que ellos hicieron caso al Ministerio de Salud. Entonces, que hablemos con recursos humanos. Va a ser una cosa muy agarrada de los pelos, muy improlija. Nosotros desde hace tres años estamos pidiendo personal para salud, porque no podemos garantizar una salud pública para toda la comunidad. y nos vienen con cien despidos desde la noche a la mañana. Entonces, nosotros esto no lo vamos a tolerar y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Hoy en la mañana había mucha gente. Vamos a seguir con estas medidas de fuerza. Y en todos los hospitales se están haciendo asamblea. Hay varios hospitales que están tomados. Y si no da marcha atrás el gobierno con esta medida, que obviamente es ilegal, y nosotros también vamos a seguir no solamente el camino de la justicia, sino el camino gremial, no vamos a parar. Bien, gracias. Seguimos metiéndonos de lleno en esta situación. Quisimos conocer más aún. Y hablamos con estas personas, con Marcelo, con otra enfermera, y con Ariel, que es delegado general de UTS, de cómo se va a seguir, cómo se va a continuar a partir de ahora. Yo voy a permanecer encadenado porque realmente la situación es muy grave. Aquí se faltó el respeto de recursos humanos y los derechos de cualquier ser humano. Yo, en particular, hay muchas familias que están sin trabajo hoy en día pagando un alquiler. Mi situación en particular es que tengo a mi cónyuge discapacitado y, bueno, lo tengo a cargo. Me han dejado sin la obra social y con una persona discapacitada en mi casa. Así que por eso también voy a pelear, voy a denunciar en el INADI y voy a hacer todas las denuncias correspondientes, denuncias penales y, bueno, si tengo que llevar esto a la justicia, lo voy a hacer. ¿Cuántos casos son de los despidos? Somos cuatro enfermeros y dos médicos. ¿Vos sos otra de las despedidas? Exactamente. ¿La enfermera? Licenciada en enfermería, haciendo magisteria en educación. Bien, y hasta hace unos días era todo normal, nunca les avisaron nada. Nunca en ningún momento nos avisaron. Es más, yo me presenté el jueves a trabajar. Cuando voy a firmar, la supervisora me dijo que bajara recursos humanos. Me habla la señora Isabel Sánchez y me dice que le habían dado de baja mi contrato. Entonces, algo que querían hacer hincapié ustedes, doctor, es el estado del edificio, ¿no? Sí, el estado de este edificio se refuncionalizó en el año 2009, 2010, invirtió millones de pesos y dólares porque había un préstamo del Banco Interamericano, que no sabemos dónde fue la plata, porque la verdad que si ustedes, yo les invito a subir al quinto piso, que es una de las zonas que se refuncionalizó, se vino abajo, hay excremento de palomas, es inhabitable. La terapia, que tenía una terapia de 15 camas, tenemos solamente 7 funcionando. En neonatología tenemos 6 incubadores, tenemos 3. En clínica médica acá es menos personal. La verdad que se está deteriorando el edificio por falta de presupuesto. Nosotros estamos pidiendo un presupuesto acorde a las necesidades de cada hospital, mantenimiento y obviamente personal y bien pago. También estamos pidiendo reapertura de las paritarias para salud. ¿Es reciente la atención particularmente a todas las zonas de aquí del Valle de Punilla? Sí, es reciente porque no hay insumos, no tenemos personal, no tenemos insumos, entonces la respuesta que le podemos dar a la comunidad, que es la más vulnerable, la que menos recursos tiene, es insatisfactoria, no por la calidad humana, que yo acá me saco el sombrero, casi el 90% de los profesionales dan la vida por el FUNE. El problema es que no tenemos insumos, no tenemos una paga correcta, porque la mayoría de los enfermeros tienen que laburar en dos lugares al mismo tiempo, porque con 14.000 pesos, estamos hablando de una canasta básica familiar de 19.000 pesos, el sueldo máximo es de 14.000, 15.000 pesos, no se llega a fin de mes, entonces tenés que laburar en la parte privada, laburar 16 horas diarias, después tenés que atender a tu familia. Una cosa la verdad que nosotros estudiamos para, o sea, lo tenemos de vocación, pero que no ningunen de esta manera, la verdad que no lo toleramos más, y en este hospital y en todos los hospitales provinciales hay medida de fuerza, así que hasta que no logremos nuestro objetivo, no vamos a parar.